Bueno, señores, como es de costumbre, de verdad que antes de entrar a las informaciones tecnológicas, quiero decirle que tenemos ya una nueva trivia. La trivia para ganarse la tableta de este tiempo es... Díganos, tuitee, mientras más tuits, más oportunidad usted tendrá de ganar. Quiere decir que estamos buscando, basado en la ley 3.10-14, que es el Poder Ejecutivo, y el Congreso aprobaron sobre el envío masivo de correos electrónicos no solicitados, que se aprobó hace poco. Entonces queremos saber qué significa la palabra spam, S-P-A-M. Es decir, díganos el significado de cada letra, S-P-A-M. Tuiteelo a Tabletas Gratis, Charles Milander, y usted podrá ser uno de los ganadores. Vamos a pasar de inmediato al devocional, como siempre. O, como siempre he dicho, vamos a pasar a la reflexión del día de hoy. Hay un salmo que todos conocemos. Un salmo que desde niño muchas veces repetimos y repetimos, pero un salmo que tiene un significado importante para mi vida, y me imagino que también para su vida, si usted es o no es creyente. Pero es el salmo 23, que muchas personas lo conocen. Pero con eso, el salmista, solamente el salmista debió de pararse ahí. Porque David, como pastor que era, él sabía lo que significaba ser un pastor. Por ir a buscar a la oveja perdida, a la oveja que en realidad no tenía rumbo, que se había descarriado, se había salido de redir. Darle el pan, sostenerla, soportarla, ayudarla, encaminarla, guiarla, sacar el callado y corregirla cuando hubiese sido necesario corregirla. Y así sucesivamente, Jehová es mi pastor. Comienza el salmo 23. Y me voy a quedar en el versículo número 1, porque es un salmo muy enriquecedor. Y la segunda frase de ese versículo es, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Repita eso, nada me faltará. Por más difícil que usted tenga una situación que usted no pueda controlar, que se escape de usted, sean situaciones económicas, situaciones de salud, que muchas veces somos golpeados de una manera muy fuerte con la salud. A veces no somos ni siquiera nosotros mismos, sino seres queridos. Pero tal vez una relación que no ha funcionado y que no termina nunca de funcionar, o ya una relación que no pudo ser, o problema con los hijos, con las hijas, problema en el trabajo, en el negocio. De verdad que, diga conmigo, nada me faltará. ¿Ustedes saben por qué? Porque Jehová es mi pastor. Señores, vamos a pasar de inmediato a las informaciones tecnológicas. Podemos pasar la noche hablando del salmo 23, pero tenemos que entrar al tema tecnológico. Hay un programa histórico que hemos hecho y que usted va a disfrutar. Por eso queremos compartirlo con usted. Tuve el placer, el privilegio de estar con el elenco, el equipo de El Poder de la Tarde. Y pues compartimos dos horas de tecnología. Y vamos a tratar de resumirlas, porque ahí dijimos muchísimas cosas interesantes, como por ejemplo, conectar para desconectar. Tenemos que desconectarnos para poder conectarnos. ¿Qué significa eso? O tal vez el tema de Chile, con el hombre de algodón, o acabemos con el turismo pornográfico, o cuáles son los 10 mejores websites del mundo. Esto lo compartimos en El Poder de la Tarde, y yo quiero que de verdad ustedes también disfruten de este contenido. Vamos a ver. Buenas tardes, Milander. Bueno, saludo a todos los amigos televidentes que nos ven por este espacio. Y de verdad que me siento muy contento de estar aquí compartiendo con ustedes. Bueno, señores, yo quisiera, primeramente, antes de entrar en todo el contenido, traer una alerta que debemos todos, los padres, los hijos, los jóvenes, las jovencitas, todas las personas que están de una u otra manera conectado a la internet, sea por su teléfono móvil. Ya en los masters nos están cargando el primer videíto que queremos enseñarle. Es un video muy interesante porque tiene que ver con desconectar para conectar. ¿Y cómo desconectamos? Desconectamos de la realidad y nos vamos al mundo ficticio. No, y del que está cerca. No, desconectamos del que está alrededor. Está muy importante eso. Los masters nos están cargando un videíto para que lo veamos porque es muy interesante. Y después de eso, vamos a ver un poquito sobre el hombre de algodón. El hombre de algodón es aquel que UNICEF hizo una campaña en Chile y en realidad nos habla de una cruda realidad, valga la redundancia, que los padres no estamos atentos porque no nos queremos meter en el mundo de la informática o en el mundo del computador o del celular que nuestros hijos manejan. Y después de eso, vamos a ver otro videíto que tiene que ver con Acabemos con el turismo sexual infantil a través de la webcam. Hoy día, eso está creciendo como una epidemia de una manera rápida, veloz, que muchas veces usted no sabe si su hijo o su hija está en la habitación trancado con su computador o con su tableta y usted no sabe con quién está hablando y qué tipo de imágenes está enviando. Eso es muy importante. Ahí está el primer videíto, vamos a verlo. Me dé un poco de volumen, por favor. y la sombrilla está sola y agarrándose sola porque ella está y ella va manejando sola en el carro también, mirenla ahí. Ella, nadie va en el carro, el carro va solo. Entonces ella está conectando y la niña está pintando, ustedes lo pueden ver, pintando y el padre cuando se desconecta entonces conecta. Entonces la niña aparece, los amigos también aparecen, la esposa del muchacho aparece, ya ya no va sola en el carro, todo el mundo y sus amigos están tocando y ahí ustedes pueden ver en realidad cómo el padre conecta nuevamente y eso pasa muy a menudo. Ahí la esposa vemos que tuvo que desconectarse para poderse conectar y ahí ustedes pueden ver en realidad lo que la vida virtual está haciendo con nosotros. En las casas, las familias, estamos almorzando. El mensaje para este juego de contenido es que la tecnología que se entra a través de estos smartphones, de estos teléfonos, de las propias tabletas, está haciendo que nos aísle no solamente de tu familia sino del mundo en general. Del mundo completo. Y deberíamos saberlos usar y tener momentos para no desconectarnos del sistema de vida. Así es. Acercan a los que están lejos y alejan a los que están cegos. Muy bien. ¿Qué siguiente tenemos? Entonces, el punto siguiente es sobre el hombre de algodón. Vamos a ver qué tan fácil es para un pedófilo acercarse a nuestros hijos. Vamos a ver. Ahí lo vi en tu programa. Eso se hizo en Chile, en ISEF. Ahí vemos el algodón dulce. Algo atractivo. Algo muy atractivo. Sweet tricks. Trucos dulces. Los niños están jugando en un parque. Ellos decidieron que iban a ir a un parque simplemente a a compartir y los niños comenzaron a comer algodón. Pero lo grande de esto es que los padres también comenzaron a comer algodón. En especial a sus padres. Bueno, al final y al cabo queda el hombre sin ningún tipo de algodón. Y miren la tarjetita que le pasa. La tarjetita reza así es de fácil para un pedófilo atraer a un niño. Estemos alerta. Cualquiera le ocurre el corazón. Ahora ellos comienzan a proteger a los hijos, lo comienzan a halar, a abrazarlo, pero lo que no nos damos cuenta es que ya comieron del algodón. Sí, aprobado. Ya es muy tarde. buen mensaje. Eso es algo buen mensaje. Debo decirle que esta semana en República Dominicana hay alarma porque una joven viviendo en Puerto Rico se dejó seducir de un muchacho que vive aquí diciendo que era moza la para se vistió como moza la para ella vino de Puerto Rico se juntaron él no era moza la para él la violó y ahí está él sometido y ella violada pero la pregunta es cómo fue posible que ella viniera y tuviera eso y eso lo hacen las redes. En la revista tengo el privilegio de escribir aquí en la revista CNN Expansión Mercado Tecnología escribimos un artículo muy interesante a donde nos enseña que hay más de 750 mil pedófilos en línea según cálculos de la FBI y la ONU en cualquier momento. 750 mil. 750 mil. Al mismo tiempo. Al mismo tiempo. Eso quiere decir que hay un gran mercado para atrapar a nuestros hijos. Pero yo creo que el programa mejor no puede haber comenzado con este mensaje que yo veo como nosotros no nos afecta y nos cuidamos de la chikungunya pero la chikungunya tiene trato y después que pasa tú te curas pero un pedófilo abusa y maltrata a nuestros hijos o los captura y la cura de eso no es sino que ese niño termina siendo un homosexual después de ser violado y queda traumatizado. o un pedófilo esto es mucho peor que todas esas enfermedades infectocontagiosas que están ahora haciendo esto. Un crimen y lesa murió. Yo creo que los padres tenemos que estar muy atentos muy seguros de que en nuestras casas estas cosas nos estén ocurriendo. Es algo importante eso que usted menciona señor Luisín y eso no es nada para lo que ustedes vean para lo que ustedes van a ver ahora. Esto es algo muy interesante tiene un contenido un poco fuerte y queremos compartirlo para que ustedes vean en realidad lo que esto está causando. Esto es una muchachita que se llama Sweetie y Sweetie es una filipina de 10 años que entra a la internet para hablar con hombres quitarse la ropa tocarse sus partes los hombres tocarse su parte y de inmediato comenzar a tener sexo virtual. Esto puede estar pasando con nuestros hijos Dios libre. De manera que si usted tiene niños pequeños usted los retira en este momento solo por este momentito vamos a ver. Adelante. Esta es la historia de Sweetie una niña de 10 años que ha localizado a mil pederastas y ella comienza a hablar Mi nombre es Sweetie y soy 10 años y vivo en las Filipinas cada día tengo que estar en frente de la web y hablar de los hombres de los hombres como 10 años de miles de otros niños de los hombres que no saben no saben No soy real I'm a computer made piece by piece to track down these men who do this Webcam child sex tourism esta niña capturó a más de mil pedófilos bueno esperando que le haya gustado las palabras las palabras o las letras SPAM SPAM quédense con nosotros que le diremos los websites más importantes le diremos muchísimas informaciones de los websites que son más millonarios del mundo pero también los que más producen cuáles son las nuevas tecnologías pero también le diremos señores y lo vamos a dejar para lo último cómo se están haciendo los velorios los velorios usted puede velar su muerto a través de la internet le vamos a enseñar todo esto y mucho más y le diremos cuánta gente se está muriendo al día de hoy ahora mismito le daremos los datos y cuándo están haciendo pero hay muchísimo más quédense con nosotros que volvemos en breve